Aquí estamos en nuestro campo de limones. Hoy tenemos, como veis, un día de lluvia, pero están muy cargados. ¿Cómo están los limones, Eduardo? Pues aquí estamos mirando la carga que tenemos. Tenemos un limón para coger ahora, como este. Y luego tenemos este que le va a continuar dentro de 15 o 20 días. Este dentro de un mes. Este ya lo tendremos para dentro de dos o tres meses, o sea que la producción no para. Es un limón ecológico muy bueno y esperemos que no nos falle y vayamos enviando. Muchas gracias.